En el país llegaron hoy 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, las mismas que se van a distribuir de la siguiente manera en todos los departamentos del país. 147.200 dosis se quedan en Santa Cruz, 132.633 se van a La Paz, 91.886 se van a Cochabamba, 30.421 dosis se van a Chukisaca, 28.843 dosis a Potosí, 25.837 a Tarija, 19.824 dosis serán trasladadas a Oruro, 18.221 al Beni y 5.123 al departamento de Pando.